Yo creo que el arte tiene que ir hacia las plazas, hacia los parques. Siempre decíamos que bacán tocar al aire libre. Es una energía única estar aquí en una plaza, la gente cruzando, viéndote cómo empiezas a tocar. Expresarte, todo el arte del Ecuador. Esto lo que queremos hacer es un show audiovisual completamente, de sonido y de video. Para divertirnos, para eso estamos aquí. Madre in Ecuador. Sábados, 9 de la mañana. Sábados, 9 de la mañana.